muy bien amigos también les voy a mostrar cómo es la segunda forma de tocar esa machucha esto es lo más cercano a como se toca originalmente vamos a utilizar re ya vieron el vídeo anterior de las notas musicales de cómo se utiliza para éste son y vamos a empezar con tres rasgueos hacia abajo de esos tres rasgueos vamos a utilizar sol vamos a utilizar la 7 y combinaciones también con mi menor vamos a utilizar mi menor parece una variación que vamos a utilizar vamos a empezar vamos a utilizar el rasgueo este es el rasgueo lo más cercano que es para tocarse originalmente la samba chucha y vamos a utilizar los tres rasgueos hacia abajo cambiamos a sol hacia abajo como si fuera la grosería abajo arriba y 2 hacia abajo cómo va a ser y entonces vamos a empezar con los tres rasgueos y ese mismo ahorita estamos en sol vamos a cambiar a la 7 y el mismo rasgueo listo desde el principio 2 y y después con variaciones de sol la 7 y re empezando y ahora vamos a hacerlo más rapidito como va a ser así así me queda ahora cómo lo vamos a ligar va a ser así más rapidito un dos abajo un dos abajo dale pero bueno más o menos así se toca y este son de talisma de samba chucha con tres hacia abajo disculpen mis errores probablemente algún músico tradicional de tizla estén en este vídeo discúlpame esta vez y la próxima este todos los comentarios son bienvenidos abajo en la descripción no no soy tradicionalista soy más que nada aprendiz he aprendido viendo y algunas ocasiones pues si tiene la oportunidad de platicar con algunos músicos y más o menos hemos aprendido y tuve algunos cursitos hay pequeñitos cursitos con los javajeños de tizla este en sus cursos de verano estuve ahí por ahí alguna ocasión aprendiendo de lo que ellos imparten para zonas de tarima y tratando de respetar lo que ellos me enseñaron y este algunas cositas ahí probablemente se me pasen mis disculpas este espero que les sirva lo que les estoy mostrando en este vídeo para que puedan ustedes les les haga más fácil tocar estos zonas en otros estados como los que me preguntan que son de otros estados que les gusta tocar estos zonas pues esta es la manera un poquito más fácil de poder aprenderlos ya por lo que la distancia no nos permite este pedir hasta al guerrero a aprenderlos pues por medio del vídeo vamos a tratar de transmitirnos vayas nos vemos suscríbase se nos lo ha hecho compartan el vídeo nos vemos vamos vamos Pobrecito corazón Cuando reyes una guarda Es esa nueva chunga Que viene con tu alma Ella me dice Y yo le digo Que quita Samba 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 Más o menos así Perdón de los errores Estamos divirtiéndonos aquí